Hola, buenas a todos, bienvenidos a Battlefront 141 y en este caso estamos aquí porque hay rumores, hay noticias de nuevos juegos que van a llegar ya de los tantos ya anunciados que van a llegar a en un futuro o que estarían desarrollados. Esto hay que cogerlo con pinzas porque todavía no se ha hecho un anuncio oficial, pero ya hay comentarios de ciertos, por así decirlo, no sé si son periodistas o son desarrolladores del mismo juego, que están dejando caer que estos juegos llegarían en un futuro. Vamos a analizar también que juegos podrían ser, en este caso pues la información que tenemos es que uno de ellos estaría desarrollado por un gran estudio, en este caso se está diciendo que uno de estos dos juegos estaría desarrollado por Respawn Entertainment y Beat Reactor. Lo que quiere decir es que estos juegos, si ya le han dado este, por así decirlo, estos dos, vamos a decir, estudios, yo creo que esto hay una veracidad de que este sí que esté en desarrollo más que nada porque el otro no se sabe nada al momento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, como digo, esto es un rumor, esto son noticias y también quiero decir una cosa antes de seguir con el vídeo, tenéis aquí mi cuenta de Twitter para que me sigáis porque ahí voy a subir muchas cosas de noticias y cosas. Así que espero que me sigáis y para que estéis al tanto de todo, incluidos los vídeos que vaya subiendo al canal. Así que nada, antes de nada, es que quería hacer un inciso en esto, así que vamos a continuar y es que, como digo, Respawn Entertainment y Beat Reactor ya están confirmados, de que, bueno, no confirmados, sino que los han confirmados, entre comillas, vamos a decir, que estos serían los dos estudios que estarían trabajando en este juego. Ahora bien, ¿qué juegos podrían ser estos dos? Según se dice, uno sería de estrategia en tiempo real, parecido a lo que sería en Pirate World, para el que no recuerda ese juego, es un juego de estrategia que es de hace mucho tiempo y la verdad es que yo lo jugué y me lo pasé increíble. Uno de los juegos que a mí me gustaban en ese antaño, en jugar en PC, era en Pirate World, que luego tuvo una expansión que también la jugué, que se llamaba Las Fuerzas de la Corrupción, juegazo, y espero que en Pirate World, ya sea en forma de remake, ya sea en forma de remaster, ya sea en forma de nuevo juego, espero que llegue en Pirate World, ya sea en Pirate World 2 o lo que sea, pero que sea en Pirate World, porque era lo que molaba, era un juego muy poca gente, salvo evidentemente los fans de Star Wars, más allá no ha llegado a mucho público, pero para los fans de Star Wars este juego es la gloria, entonces espero que esto llegue. El otro juego que está en desarrollo ya no sería en tiempo real, doy por hecho que sería por turnos, si no es por tiempo real sería por turnos, en este caso ha habido muchos juegos en Star Wars que eran rollo estilo para móviles, que han sido muy por turnos, hemos tenido Star Wars Commander, hemos tenido otros juegos así, también había un juego antiguo, este sería en tiempo real, que sería Star Wars Battlegrounds, que era, por así decirlo, muy parecido al Age of Empires, entonces podría ser otra de las opciones, aunque lo veo bastante descabellado por el simple hecho de que al ser un juego tan antiguo, no lo veo factible el Battlegrounds. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que estos juegos lleguen en un futuro? Pues la verdad es que estamos viendo mucho movimiento en lo que es la saga Star Wars, hemos tenido Jedi Survivor, hace poco también, bueno hace poco, hace un tiempo tuvimos Star Wars Squadron, los Battlefront, todo esto, pero es que si le sumamos los no anunciados, bueno, anunciados, pero hay algunos que no, por ejemplo el juego de mundo abierto de Ubisoft, que también tengo muchas ganas de que se enuncie y que digan el nombre, luego estaría por ahí Star Wars Eclipse, que están teniendo problemillas, según decían, habían rumores y noticias de que este juego llegaría en 2028, porque se ve que hay problemas de personal en el juego, en el desarrollo del juego y la verdad es que, por ejemplo, Star Wars Eclipse estaría desarrollado por Quantic Dreams y la verdad es que me apetecía ese juego, lo que pasa es que parece que se va a retrasar bastante y espero que, de alguna manera, otros estudios ayuden a ese juego a que desea, porque tenía una pintanza, su tráiler era increíble, o sea, la verdad es que me encantó su tráiler y ya veríamos cómo sería su juego, porque Quantic Dreams es conocido por ser una desarrolladora de juegos de toma de decisiones, rollo, pasa cualquier cosa y tienes que tomar una decisión y eso repercute o tiene una consecuencia en lo que tú hagas. No sé cómo van a plantear este juego, si van a cambiar el estilo, Quantic Dream, pero la verdad es que tenía muy buena pinta. Y había otro juego que estaba en desarrollo, o eso decía, que había un rumor de que había otro juego shooter. Ya podemos fantasear, lo que sea, según parece, este juego sería en primera persona, eso decían, pero podría ser una forma de enmascarar el Battlefront 3, que como dije, había noticias y rumores de que esto podría pasar y, en este caso, de que llega a pasar, todo apunta a que sería cuando salga la nueva trilogía. Esto tiene pinta porque esto lo hemos visto ya con el Battlefront, los Battlefronts 1 y 2 de Electronic Arts, así que todo apunta a que si en el caso de que hubiera una de dos o sale al principio, sale al principio de la nueva trilogía, que lo dudo porque supongo que sí que es verdad que ya llevamos muchos años sin Battlefront. Lo que quiero decir es que debería estar ya casi terminado, pero, pero, como han dicho que está en un desarrollo temprano, supongo que si no es para principios de la nueva trilogía, ya será para el final de la nueva trilogía. Yo supongo que, si no es eso, yo creo que acabará pasando Battlefront 3 y eso espero. O sea, yo creo que tengo esperanzas de que esto pase porque han habido cosillas que, si queréis, no sé si lo llegaré a subir, pero había las noticias y los rumores de Battlefront 3 y me gustaría subirlo y ver qué posibilidades hay. Sí que es verdad que el vídeo no quedaría muy largo porque seguramente me espere a que haya más información y ya recopilamos todo, toda la información que haya de Battlefront 3. Bueno, aquí tenéis toda la información que ha salido. No es mucha, como digo siempre, las noticias salen en cuentagotas de los juegos de Star Wars, pero es lo que hay y es lo que toca. Así que, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal, seguidme en Twitter porque ahí voy a subir cositas y noticias y cosas que a mí me gustan. Y nada, así que nada, espero que os haya gustado. Nada más. Adiós.